Esta es la segunda compra que hacemos en el año. En definitiva, el municipio debe seguir con su ritmo más o menos retombando lo que es habitual. Así que queremos presentar los 10 contenedores que son de suma importancia, porque nosotros vamos, además de incorporar nuevos a distintos sectores, vamos recambiando para limpiar los que están en uso, o sea que es toda una operatoria. Acuérdense que yo siempre dije de comprar 40 como mínimo en el año. Nosotros la idea es comprar, si podemos, 50 o 60, pero la idea es que cuando yo termine la gestión, Cabrera tenga casi todas las cuadras un contenedor que realmente nos ha cambiado la vida en lo que es la recolección de residuos. Para que tengamos una idea, esta es una inversión de 250.000 pesos, que es realmente muy importante y vamos a ir en esa línea. También quiero comentarles que hemos comprado 80 luminales LED. La idea es que en el año compremos 225 luces LED que vamos a incorporar a la ciudad. En esta primera compra nos van a entregar 80 luces LED. Vamos a ver que la primer cuadra, la primer calle completa que vamos a terminar es la 9 de julio, que veníamos ya con algún atraso en la entrega. Hemos colocado las columnas, así que apenas nos entregan esta semana, lo primero que vamos a hacer es completar la calle 9 de julio, pero con 80 luces LED hay otras más que vamos a ir completando, calles completas. Y con las 225, la verdad que va a ser un avance enorme en el año de luces LED que van a llegar a todos los barrios. Así que la verdad que eso me pone muy contento y significa que vamos avanzando. Seguramente, cuando mejore el clima en estos días, ya también va a iniciar la calle Las Heras con Adoquines, que es una cuadra más del pavimento que vamos a agregar. Acuérdense que en esta etapa son dos, es Las Heras y Rivadavia de Fangio a Junín. Así que bueno, tratando de avanzar, ustedes han visto recién la construcción del municipio, ya han llenado las bases, en pocos días más ya completan la estructura, con lo cual también vamos avanzando en ese sentido. Además de lo que hemos presentado, de los elementos de desinfección nueva, también quiero decirles que, bueno, en la noche de ayer, el ministro de Gobierno se comunicó con el intendente, donde hubo flexibilizaciones importantes para, digamos, se ha dividido la provincia en zona blanca y zona roja. 371 municipios y comunes somos zona blanca, que significa que no hay ningún caso de coronavirus ni ha habido. Y el resto, para comentar, los 427 comunes y municipios en la zona roja son aquellos ciudades o municipios o comunes que han tenido coronavirus o que tienen actualmente coronavirus. Nosotros, gracias a Dios, estamos en la zona blanca, con lo cual, acá hay tres protocolos que se han activado, que es la habilitación de obras privadas, el protocolo de comercio, donde se ha habilitado el comercio a abrir las puertas, con un protocolo muy estricto del ingreso, y el protocolo de bioseguridad para el ejercicio de profesiones libres, profesionales como arquitectura, ingenieros, abogados, contadores, etc. ¿Dentistas también? Dentistas, sí, consultorios médicos, pero salvo con turnos, de urgencias, bueno, se manejan de una forma que el colegio de odontólogos también lo estipula, que tiene alguna restricción, pero que es urgencia, turnos concedidos con tiempo, no habría problema. Yo acabo de tener una reunión con los constructores, con los albañiles, mañana, mañana, los documentos pares se van a tener que anotar nuevamente en el municipio, ya no como un registro, sino para darle la habilitación formal de la obra, los documentos pares, mañana, de 8 a 12, se van a inscribir en el Consejo Liberante, va a estar toda la gente de obras públicas, para darle el protocolo, que va a ser muy estricto, de 8 a 2 de la tarde, de 8 a 14 horas, sí o sí, para lo que es obra pública y privada, lunes a viernes, y el sábado, de 8 a 12, va a estar también habilitado para trabajar, todo lo que es el gremio de la construcción. Mañana, números pares se inscriben para darle nosotros el protocolo de la provincia, más la habilitación municipal. Y el día jueves, los documentos impares van a hacer lo mismo. Esto va a ser a rajatabla. Nadie se va a poder exceder del horario que hemos impuesto, porque nos impone a nosotros el COE provincial, y el que no cumpla, ahora que tenemos la potestad, de darle la habilitación, porque este protocolo esta noche en el Consejo Liberante se va a aprobar, directamente se le cancela la habilitación, se denuncia a la policía, y ahí automáticamente cesa la posibilidad de trabajar. Para las demás excepciones, como por ejemplo, ahí decías la habilitación de comercio marco, ahora, en mediodía, tenemos reunión con el centro comercial, el horario que está establecido en el protocolo que nos han mandado de Córdoba, es de 8 a 16 horas. Es lo que se va a poder trabajar puertas abiertas. Por supuesto que hay un protocolo de ingreso, no se pueden ingresar 10 personas juntos, según la capacidad que tenga, va a ser de a uno, con las medidas de higiene correspondientes. No se va a poder probar la ropa ahí, sino que hay que llevársela a su casa, probársela ahí y devolverla. ¿Y el protocolo se lo entregan hoy? El protocolo, hoy nos reunimos y le vamos a entregar a cada comercio, que lo baje, es muy sencillo, pero lo que quiero ser claro y puntual es que vamos a controlar muy, muy de cerca los horarios. A las 2 de la tarde los constructores, a las 16 horas a los comercios, tiene que estar todo cerrado. Y también se habilitó los profesionales contadores, abogados, que van a tener que tratar de que los empleados trabajen desde su casa. Aquellos lugares donde no puedan, que es imprescindible que estén, lo pueden hacer, pero la mitad del staff que tenga un estudio de abogados, un estudio de contadores o ingeniería, bueno, el estudio que sea. ¿Los peluqueros qué van a pasar? No, los peluqueros quedaron no permitidos para trabajar, los centros de estética tampoco, los gimnasios tampoco, bares y restaurantes tampoco. Por ahora, en este edad para la cuarentena, de flexibilización, no están habilitados. Bien, ¿hay empleados domésticos? Nos preguntan. La empleada doméstica, el caso, que siempre pongo de ejemplo, cuando los dos trabajan, hay chicos, la empleada doméstica no tiene chicos a cargo y no tiene ninguna enfermedad de riesgo, es un acuerdo con el empleado para ver si va un día, dos días, todos los días, cómo se acuerda. El resto, no debería ir a trabajar. No se acertó. O sea que sigue la misma condición hasta el día de hoy. ¿Por esto del más en el despensa y supermercados igual? Todo igual. Eso se rige con los decretos municipales que estaban habilitados antes. O sea que, la verdad que yo sacaba cuenta y creo que estamos ya en Cabrera, en una actividad casi, no diría normal, pero de un 90 o un 85% de actividad con el comercio abriendo las puertas, funcionando, diría casi, volviendo a la normalidad. Esta noche se reúne el consejo, entonces. Esta noche sí, hay reúne el consejo para refrenar los decretos municipales y ahora estos. Bien. Lo que sí, lo que sí, también quiero ser absolutamente claro y concreto, estamos en zona blanca. Si hay un caso de coronavirus en Cabrera, pasamos automáticamente a zona roja. Todo lo que estoy diciendo vuelva todo para atrás. Durante 28 días. Y ahí somos inflexibles. No se va a poder hacer nada de lo que estamos hablando. Así que yo lo que quiero trasladarle a la responsabilidad es a la sociedad. Que tengamos mucho cuidado, que esto no nos habilita para hacer lo que querramos, que nosotros vamos a controlar los ingresos a Cabrera, lo mejor que podamos, para que estemos todos cubiertos. Pero quiero ser claro y a todo el mundo se lo aclaro en las reuniones que hacemos sectoriales. Si hay un caso, volvemos todo para atrás. No preguntan de los kinesiólogos, intendente. Los kinesiólogos, cuando tienen la prescripción médica de un tratamiento que no pueden cortar, a domicilio pueden hacerlo. Lo mismo que el pediculo que tiene, recién me llega, un caso de un pie diabético con una uña que tiene un problema, cuando está la prescripción del médico, lo puede hacer. Siempre a domicilio, no a un consultorio. Y en domicilio no abriendo el consultorio. Nos pregunto también la gente si actualmente se está controlando los comercios que están vendiendo con servicio por delivery y si están trabajando con el personal que corresponde y demás, si se está trabajando en esto. Sí, yo le digo a la gente que nosotros estamos controlando el delivery que es hasta las 14 horas. Yo le digo a la gente que tenemos una colaboración entre todos. Yo le agradezco a la vecina o al vecino que nos llama y nos dice eso. Que lo haga con una foto, con una denuncia, a mi WhatsApp, a los que hemos puesto de la municipalidad, a la policía, porque si no es imposible. Pero no es ser que uno está delatando a ese buchón y la jerga. Nos está ayudando. Yo le pedí a los albañiles. Si a alguno transgrede las novas, nosotros vamos a andar controlando con dos personas todas las obras de cabrera. Ahora, si a uno vio, sáquenle una foto que está irregular y nos pasa a nosotros la información. Porque lo que tenemos que entender es que el que no cumpla regla y que cuando haya uno que se contagie, volvemos todos para atrás. Entonces, lo vamos a estar mirando en una lupa el que transgredió, porque capaz que por eso, entró el coronadero. Entonces, bueno, seamos responsables, denunciemos, no generemos hiper, nosotros lo controlamos. Ahora, imagínense que tenemos 150 delivery con los comercios que están habilitados. ¿Cómo hacemos a verlo a todos? El esparcimiento que dijo ayer. No, es buena la pregunta, Juan. Por ahora está descartado porque el COVID provincial no habilitó nada. El permiso de los 100 metros. De los 100 metros. Por ahora no. De los 100 metros que usted dijo, tampoco. No se puede. No, por ahora no se puede. Vamos a esperar la semana que viene, ¿sí? Y cómo avanza, pero si podemos habitar los 100 metros. Pero por ahora está descartado. ¿Dónde ustedes pueden ver el protocolo? Nos preguntan acá respecto al COVID. 19, bueno, esta flexibilización. ¿De dónde se puede sacar? ¿De qué página? Bueno, esta, a nosotros nos llegó otra vez el COE provincial. Están los medios, ya se ha puesto, lo pueden bajar de cualquier medio, no sé si ustedes. Prensa del gobierno. Prensa del gobierno de Córdoba. Está el de oro privado, el de comercio y el de profesionales libres. Bien, los talleres, tienen que cumplir el mismo horario que los comercios. Los talleres, la misma situación hasta el de oro que la comercial hasta el 19 de oro. Ah, no, hasta el 19 de oro. Hasta el 19 de oro. Que venía el decreto municipal porque estaban a ser todos antes los talleres. No. Esto es comercio, bueno, todo lo comercial, digo, directo doméstico, informática, todos pueden abrir las puertas. Nos preguntan ahora si contadores, abogados, pueden viajar a dehesa. Bueno, eso depende del permiso que tengan que solicitar para bajar la educación jurada. Tendrán un permiso para ser cura. Teóricamente, lo que dicen los protocolos es que se puede viajar de zonas blancas a zonas blancas. O sea, de cabra dehesa se puede viajar sin ningún, no hay ningún inconveniente que te impida. Pero tenés que tener, digamos, en la educación jurada que te habilite a poder viajar por tal motivo. Por tal profesión. También nos preguntan, Marco, por las agencias de Quiniela. ¿De eso todavía tampoco hay novedades? Está raro. No, porque no, 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 no sorteo. No hay sorteo. No hay sorteo. Después, bueno, también nos llega información, Marco, que hay, bueno, empresas o comercios de la localidad que han empezado a dejar a los empleados sin trabajo. Respecto de esto, ¿se está tomando alguna medida? No, ante eso, no podemos intervenir. Bueno, hay que ver cómo está registrado, si es blanco, pero teóricamente no se puede pedir gente. Pero bueno, por otro lado, hay comerciantes que te dicen que le han bajado enormemente las ventas, o sea, es todo un problema. Pasa también por la solidaridad, por la comprensión, por llegar a un acuerdo con el empleador y el empleado de decir, a lo mejor te puedo mantener pero te tengo que bajar. Ahora se acordó, por ejemplo, entre la CGT, la UIA y el gobierno de bajar hasta, digamos, un 25% a bonar el 75%. Pero hay casos que estamos hablando de informalidad en donde no hay nada que te regule y que se... Bueno. Clubes, bares, restaurantes, los que no están eximidos, los que no están eximidos son los impuestos municipales, ¿no? Los restaurantes. Bueno, que hacen ya 40 días que no trabajan. ¿Van a ser un poco más permisivos ustedes el cobro de las tasas? Sí, sí. Nosotros lo que hicimos en cuanto a tasas es por un mes y eso lo podemos rever por supuesto cuando termine abril vamos viendo el mes de mayo cómo se comporta, cómo los que queden fuera del camino por supuesto los otros servicios siguen corriendo normalmente normalmente te cobran Exactamente, alquileres. Yo hablaba ayer con los peruqueros me contaban la situación realmente apremiante hay casos de solidaridad donde el dueño dice bueno, olvídate yo no te cobro el alquiler hay casos que no porque a lo mejor el dueño vive ese alquiler entonces es toda una cadena complicada. Nosotros desde la UNI lo que podamos tener una mano a quien quede ser todo lo vamos a hacer también sabiendo yo me pongo muy contento y me pongo orgulloso del municipio que me toca gestionar porque bueno estamos haciendo obras pero no es por ponerme contento de que hacemos una obra porque trabajan muchas familias en la obra entonces eso significa gente que va a cobrar sustento para subsistir y estamos haciendo luminarias para darle mejor calidad de vida a la gente y estamos con los contenedores o sea quiero demostrar que el municipio a pesar de seguimos adelante con todos los servicios como corresponde comprando cosas mejorando servicios y además atendiendo como prioridad la pandemia porque hemos ya estamos avanzando con el tema de los barcos con todo lo que comentamos ayer que eso es lo prioritario lo sanitario pero también entender que tenemos que la rueda de la municipalidad tiene que girar porque es el ente rector y con cuidado con protección tenemos que seguir mejorándole la vida a los cabrenenses que por lo cual estamos trabajando Marco hoy te reunís con los papás de los egresados ahora si veo que me están esperando porque es otro tema miren para que tengan idea hoy me llamó una mamá de una niña de 15 años que en enero cumple 15 años que qué hacía si reservaba y digo mirá yo creo que en enero debería estar pero no te puedo asegurar eso lo que sí te hago claro que si no está habilitado te tengo que decir que no pero bueno hay gente que se le surge en esta problemática y en dos temas roticería si pueden atender al público y si pueden ir a juntar leña al campo porque se viene el frío y el único medio de calificación que tienen es la leña roticería lo definimos en mediodía lo que sí adelanto que se va a ir a poder buscar la comida a la roticería o sea en vez de hacer delivery uno va a encargar y lo va a buscar y lo va a buscar directamente exactamente porque lo que dice el protocolo es que no tiene que ver una permanencia en el local de varios minutos o sea yo voy a comprar una par de zapatillas voy busco y me voy esta es la idea lo de la roticería estamos averiguando con otros intendentes cómo lo van a implementar nosotros ya la decisión ahora lo definimos en mediodía pero sí la idea es que puedan entregar la comida en la puerta en la puerta al paso yo encargo y en vez de salir puedo ir a buscarlo a la puerta y lo de la leña por supuesto yo en eso no me voy a poner a restringir a la gente que vaya a buscarse sustento que significa calefaccionarse cómo están las cosas con lo que sale así que en eso no vamos a poner restricción para que la gente vaya a buscar leña porque evidentemente empiezan los fríos hay que calafricionarse hay que estar adentro de la casa el frío por un lado es muy negativo porque empieza todo pero también es positivo porque yo vi mucha menos gente todo el día que hacía frío saliendo y que no tenga que salir así que bueno yo les pido a todos si no hay preguntas ayuda entre todos porque al estar los comensos abiertos es como que va a haber más gente circulando solidaridad y sentido común solidaridad y sentido común o sea si el que no tiene que salir que no salga empezó el frío empiezan las patologías respiratorias entonces el que no tenga que hacer algo sí o sí porque tengo que ir a un comercio a buscar algo porque tengo que ir al súper porque tengo que ir al banco que se quede en su casa la mayor parte del tiempo en su casa que de esa forma seguimos siendo zona blanca y evidentemente eso nos trae beneficio porque por lo menos la rueda empieza a girar y segundo esta patología se potencia en invierno entonces hay que estar en casa entonces antes de otra pregunta concesiones les digan autogestores del automotor ¿todo la misma modalidad o no? en comercio hasta las 4 de la tarde puede estar la puerta abierta pero por supuesto no puede haber si hay una oficina de 3x3 dos personas ¿por qué es el protocolo? hay un protocolo que todo el mundo lo va a tener al alcance para bajarlo y lo que sí lo vamos a hacer cumplir rajatabla ¿esto cuándo entra en vigencia? ¿hoy o mañana? cuando se apruebe la ordenanza exactamente cuando se apruebe la ordenanza mañana ya vamos a militar hay una duda me olvidaba hay una duda que también es muy difícil que el protocolo dice que se dividen los días por documento los pares salen un día el día para y limpar no pero es muy difícil de implementar es muy difícil tenemos que ir negocio por negocio a ver el documento y la verdad es muy complicado lo vamos a decidir ahora al mediodía bien Marcos lo que es psicopedagófono audiólogo psicólogo todo eso no esa persona no está habilitado no está habilitado digo no podés atender a alguien de cercanía el kinesiólogo puede ir para no contar un tratamiento a la casa porque una fractura porque una se ve pero no puede abrir en su local tener dos consultorios no se puede Marcos estas medidas van hasta el 10 de mayo el protocolo o puede haber posibilidad de que en el transcurso de los días algunos rubros que no están en ese estado se puedan no nos adelantaron que esto es hasta el 10 de mayo que hace un gran esfuerzo de la provincia según ellos para habilitar esto y el 10 de mayo se volverán a juntar para ver acuérdense que estamos en la tercera etapa quedan dos etapas más seguramente si nosotros tenemos la suerte no tener más no tener ningún caso de coronavirus capaz que las zonas blancas le puedan anexar alguna cuestión más pero si llega a aparecer un solo caso todo atrás todo atrás por eso esto es solidario y tiene que ser entre todos y te vuelvo a repetir yo le digo a la gente no espere que el municipio haga todos los controles es imposible si alguno ve que no cumple avise no avise a la policía ahora está la herramienta para clausurar un negocio está la herramienta para dejar darle bajo una habilitación a un constructor entonces ayúdenos nosotros no podemos y también no generemos alarma ni falsas noticias que todos están trabajando por lo mejor es uno y cuando mezclamos así generamos una ola de ida y vuelta en las redes cuando luego digamos claramente una foto intendente mira acá el negocio está trabajando son las 5 de la tarde listo no se va a tomar pero es complicado lo tenemos haciendo todos además el esfuerzo es de 40 días que lo venimos haciendo es tirar todo por la bordo exacto ahora ingresamos en la etapa donde todos estamos pensando que puede venir un pico es donde habrá que cuidarse estamos militados en Cabrera en Cabrera en Vese en Camerillo en la región bueno aprovechemos esa libertad que nos ha dado para cuidarla y cuidarnos entre todos esto es lo fundamental así bueno yo abogo para que los cabrerenses estén por esa línea y no tengo duda que lo van a hacer tienen toda la gente esperando abajo gracias gracias a ustedes bueno ah no puede sin algo bueno chicos Gracias.